Esa es la democracia y en el marco democrático pues la asamblea departamental del hermano departamento de Santa Cruz seguramente sabrá resolver este problema en el marco democrático porque ahí es donde todos tenemos y todas las autoridades estamos también sujetos a que nos puedan evaluar tanto las asambleas departamentales y también la asamblea plurinacional. Si no cumplir la ley, ¿qué podría suceder? También los asambleístas están sujetos a que a ellos por incumplimiento de deberes también se les pueda sancionar. Todas las autoridades como la asamblea departamental, los gobernadores, los concejales, los alcaldes somos electos por el pueblo boliviano y la asamblea departamental por supuesto tiene una representación departamental de los diferentes sectores y ellos tienen que proceder de acuerdo a las normas. Cumpliendo la ley por supuesto, si la ley, la norma y los procesos que tiene están sustentados por supuesto tendrá que asumir esa responsabilidad. A ver allí la consistencia o no política e institucionalmente hablando de los asambleístas de Santa Cruz porque ellos tienen el mandato constitucional de defender el voto de la mayoría cruceña. No vale acá el argumento de que podrían ser enjuiciados. Ese argumento es un argumento baladí del gobierno porque si tienen la consistencia política e institucional para defender el voto popular tendrán que rechazar cualquier planteamiento de suspensión ilegal. Así los enjuicien. Tendrán que tener la consistencia entonces en suma para enfrentar los juicios o procesos legales que quiera llevarles ya contra ellos el gobierno.